O sea, que por hacer arte te pueden llevar hasta un juicio. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo vamos a hablar de las obras más polémicas de Arco y vamos a hacer un repaso por las Ferias de Arte de Madrid. Pero antes quiero decir una cosa. En el vídeo de la semana pasada dije esto. Soy fan de Borros, ¿qué quieres que te diga? Fan. Lo mismo hasta me compro sus calcetines. Y para que veas que soy fan de verdad de Borros, atención. Los calcetines de Borros, que me encantan, ¿eh? Que ya te digo, soy fan, me los voy a poner y seguro que me va a dar mucha fuerza para hacer el proyecto Arco 2019. Que si no sabes lo que es, te lo dejo todo aquí en la cajita de descripción y en el primer comentario destacado. En febrero se van a dar en Madrid... ¿En febrero? Ya estamos en febrero. En febrero se dan en Madrid varias Ferias de Arte Contemporáneo, pero esto no siempre fue así. Arco, que es la principal, es hija de los años 80. Y es que claro, en plena movida madrileña, con toda esa apertura que hubo... Una de las cosas que nos dejó fue Arco, que se fundó en 1982. Es una gran plataforma para el arte español. Buceando por la red me he encontrado un reportaje que es oro puro, ¿eh? De Tino Calabuig. ¿Qué te sugiere a ti esta feria? Yo la feria todavía no la he visto. Que pertenece a la primera edición de Arco. También lo voy a dejar aquí en un enlace en la descripción. Tal cantidad de artistas y de tal calidad era hora de que se hiciese en Madrid. En uno de los cortes podemos ver unas declaraciones de Maruja Mayo que no tienen desperdicio porque nos explica su obra, nos explica qué son los moradores del vacío. Pues son los moradores del espacio infinito del todo. Un momento, Maruja, ¿me lo puedes repetir? Los moradores del espacio infinito del todo. Lo he comprendido perfectamente, Maruja. No visto, pero sí previsto. Vamos, se entiende perfectamente, ¿no? No, porque ahí, claro, es que lo telúrico está dentro del cosmos, ¿no? Y lo que yo trato es de hacer, pues, una representación de levitación, de estar fuera de las leyes de la gravedad. Pitágoras. Como la crítica de arte sea así, cualquiera la entiende, ¿eh? Las tres dimensiones. Pero ahora ya, después de la teoría de la relatividad, vamos a la cuarta, a la quinta y a la sexta y el espacio infinito del todo, que es la realidad. Como he dicho, en 1982 se crea Arco. Nueve años después se crea una alternativa a Arco que se llama Flecha. Claro, Arco es arte contemporáneo, pero también significa, bueno, significa, es el Arco, ¿no? Pues la Flecha, un juego de palabras. Ya se va enriqueciendo un poquito más el panorama, pero no es hasta pasado 24 años después de la fundación de Arco que se crea Art Madrid, que precisamente nace de las galerías excluidas de Arco. Es como el Salón de Les Refusés de París. En unas declaraciones, Cornejo dijo lo siguiente, tachaban Arco de tendenciosa monocolor y de tener un traje hecho a medida solo de algunos. No permitiremos que nos dejen sin cabeza, buscamos nuestro sitio. Arco es una vergüenza. Unos cuantos manejan la feria como si fuera un corralito. O sea que ya por 2006 hubo este desencuentro y ¿qué hicieron? Pues generar otra feria más. Esto se pone interesante, ¿eh? Cuatro años después de Art Madrid, es decir, 28 años después de que se crease Arco, montan Just Madrid, una nueva feria de arte. Y del 2010 nos vamos al 2016, donde nacen dos nuevas ferias, Drawing Room y Otras Putas Bienalmas, que se llama así, ¿eh? Que no es que... Esto ocurre 34 años después de Arco. Pero es que un año después, en 2017, nacen otras dos nuevas ferias, Hybrid Art Fair y Urbanity Art. Y por último, en 2018, nace Art Madrid. De Art Madrid nada, Dibumad. No lo estás viendo en el letrerito, si lo has dibujado tú. Dibumad. ¿Qué significa esto? Pues que hay un auge del arte. Si en los años 80 solo existía una feria, hoy día, en Madrid, nada más que en Madrid, hay nueve ferias de arte. Esto unido a los nuevos museos que se han creado. Además de las más de 50 galerías de arte que también hay en Madrid. Esto significa que más del 50% de las galerías de toda España están en la capital. Así que, más que nunca, esta fiesta del arte la tenemos que celebrar todos juntos. Lo digo otra vez, para que luego digan que el arte nos interesa, que el arte nos gusta. Y tanto que gusta. Los moradores del espacio infinito del todo. A mí me gusta. Pitágoras. Por darte un dato más, en 1982, en Arco había un centenar de galerías y en 2019 va a haber más del doble. A ver qué es lo que nos encontramos, ¿no? Todo esto conforma el mundo del arte o el mundillo del arte, que George Dickey, en los años 60, lo definió como una red formada por curadores, coleccionistas, galeristas, artistas y críticos de arte. Y toda esta red hermética, es lo que conocemos como el mundillo del arte o el mundo del arte. Pero yo pienso una cosa. Hoy día, esta red está explotando porque la red ahora, la verdadera red es internet. Ya no hay una sola feria o cinco o seis ferias mundiales. No, no. Están creándose muchas ferias. Cada vez hay más canales de YouTube que hablan de arte. Cada vez la gente se atreve más a opinar. Hay más coleccionistas. En fin, esto está cambiando, pero radicalmente. Lo que pasa es que las noticias siempre hablan de las obras polémicas de Arco, pero nunca hablan de las mejores obras de Arco, por ejemplo. No sé si te acuerdas el año pasado que la obra de Santiago Sierra eclipsó prácticamente todos los medios de comunicación clásicos. Era una obra que representaba a supuestos presos políticos que, bueno, realmente para mí esa obra no tenía ni el más mínimo interés. Pero, claro, como salió en todos los medios, como además el propio galerista la retiró, pero que la retiró porque la vendió antes de retirarla. O sea, yo creo que aprovechó el momento porque se hizo tan conocida a nivel de red que un coleccionista pues la compró. ¿Y por cuánto la compró? Por 96.000 euros. Fotos de políticos. Ya ves, un negociazo. Es decir, que en esta ocasión los medios de comunicación han hecho que una obra que desde mi punto de vista no tiene ningún interés sea muy conocida. Como pasó un poco como la Yoconda. Salvando las distancias, ¿eh? Lo que siempre salen en las noticias son las obras polémicas de Arco. Y es que, no sé si te acordarás en 2012 de esta obra. Pues sí, mira, Eugenio Merino, que fue el autor, fue denunciado por la Fundación Francisco Franco por hacer, pues, una obra de arte que puede ser de buen gusto o de mal gusto o lo que sea. A mí me pareció divertida, pero tampoco es para tirar cohetes. Muy bien, pues lo metieron en juicio y ¿quién ganó? Pues Eugenio Merino. Claro, hay libertad de expresión. Un artista puede hacer esto y muchas cosas. Pero bueno, es que en 2010 Eugenio Merino también presentó esta obra en Arco con la cual, por supuesto, también se sintieron ofendidos muchos colectivos. Se trata de un árabe rezando, encima había un sacerdote católico y en la cima de todo, un rabino. Pues bien, la Embajada de Israel también se quejó, pero no pasó nada. Parece que esta formulita a Eugenio Merino le viene muy bien, porque mira, salió en todos los sitios. Otra de las obras polémicas de 2016 fue El vaso medio lleno o medio vacío de Wilfredo Prieto. Concretamente, se titulaba Vaso de agua medio lleno. En fin, no voy a hablar mucho de esta obra, obra, obra. Una cáscara de plátano que se apoya sobre una pastilla de jabón y una mancha de grasa puede ser también una obra de arte. Pero es que yo veo que la gente se ofende muy fácilmente, precisamente con cosas tan superadas como el género. El chileno Pedro Godoy presentó unas obras de erotismo gay y bueno, también tuvo su polémica. Al igual que el mandala que hizo Pilar Albarracín en 2015 también, que ya ves tú, o sea, poner bragas rojas así en círculo que para mí esto es una obra de... Bueno. Y es que es muy fácil ofender cuando te metes con la religión, cuando te metes con la política, como por ejemplo esta obra que presentaba una frase típica del 15M No hay pan para tanto chorizo y estaba realizada en un material comestible. Pues oye, la gente también se ofendió mucho. Pero he buscado también por la red y he encontrado unas piezas que mira, te las voy a enseñar. Es que no tienen desperdicio, ¿eh? De esta obra que es un vaciado de una toalla dice que lo que parece una toalla es para este artista la representación de la guerra del germen colonial que se promulgó en 1700 a partir de la donación de mantas infectadas de viruela a los nativos colonos. Y tú, Johanna, quieres que el que mire esta toalla vea todo eso simplemente porque lo ves tú, ¿no? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo veo. Yo no veo nada aquí. Yo veo el vaciado de una toalla. Nada más. Pero esta otra obra de Cristina Garrido tiene tela, ¿eh? Atención. Aunque estos objetos parecen una colección de piedras, en realidad son una serie de páginas que con papel maché la artista ha dado forma esférica. Fíjate. Su crítica va hacia la elevada cantidad de páginas de publicidad que existen por encima de los contenidos informativos en todos los medios de información. Y claro, Cristina Garrido lo que ha hecho es coger papel, le habrá echado agua o cola y ha hecho unas bolitas de papel. Y eso es para criticar pues toda la información que tenemos en los medios. Anda ya. Vamos, ¿es que solo lo veo yo o qué? Este tiene delito, ¿eh? Una gorra Nike a la cual se le ha puesto un parche de un grupo musical mexicano. Felicidades. Esta es otra bolita de papel que ha hecho el artista Lía Perho... Sí, Pecho... Bueno, da igual. Y dice que el artista crea a través de varios recortes de guías de viaje una esfera que muestra la cercanía del mundo y las diferencias culturales que éste tiene. Efectivamente, yo veo esta bolita de papel y digo si a mí me está mostrando la cercanía del mundo y las diferencias culturales que tiene. ¡Qué maravillosa obra de arte! O esta de Adriano Costa que la pone como una maravilla My boyfriend is vegan vegan o lo que sea Mi novio es vegano. Felicidades también. Gracias por contármelo. La obra de este brasileño pretende colarse en la sociedad contemporánea para expresar en forma de graffiti un grito de guerra contra los tópicos. Por cierto, grafiteros y grafiteras, ¿qué pensáis de esta obra? ¿Os gusta? Esta también es muy bonita. Mira, Una mancha de sangre de Ricardo Carrera. Esta obra es para el artista una crítica a todo aquello que signifique guerra. Mira, la podía haber hecho Yoko Ono también. En especial a las matanzas vietnamitas de los años 60. O sea, en especial a esas, pero vale para cualquier guerra. Una mancha de sangre que es una cosa que hay que pensar, vamos, te tienes que machacar la cabeza para decir ¿Cómo represento yo la guerra? Uy, se me ha ocurrido una gran idea. Voy a poner una mancha de sangre. Qué maravillosos artistas, ¿no? Pero bueno, la palma se lo lleva a esto, ¿eh? Los carnalitos, que supuestamente son retratos de Unamuno y también de Sabino Arana esculpidos sobre un jamón. ¿Qué digo yo? Primero, ni estos son retratos ni tampoco has esculpido el... Qué barbaridad, qué barbaridad. De verdad, si alguien me dice que esto es un troleo, yo me lo creo. Pero no es un troleo, ¿eh? Esto estuvo expuesto en Arco. Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada. ¿Y qué me dices de esta maravillosa escultura? En 2014, Juana D'Aispuru, que fue la fundadora de Arco, presentó esta pieza creada por tubos de cartón que como se puede ver es el soporte del papel higiénico. Eso sí, de papel higiénico austríaco como el autor. Y aunque la forma, la verdad es que es interesante, esta pieza... Lo mejor de todo es el título que le da sentido a todo. Se titula sin título. El año pasado también se presentaron obras como esta, que son unos palos de fregona, así que ya estaban usados, y el artista lo mira desde otro punto de vista, le da otra visión. En la noticia dice que le acompaña una carta del propio artista en la que explica que su trabajo consiste precisamente en rescatar y reorganizar objetos cotidianos, reinterpretándoles y otorgándoles una nueva lectura más allá de lo que el tiempo de su propia productividad determina. O sea, que yo veo una fregona y digo, como soy un artista, tú ya no vas a ser una fregona, vas a ser una magnífica obra de arte porque te voy a poner en Arco o en cualquier otra feria. ¿A eso cómo se le llama? A ver... No es de extrañar que Arco este año haya empezado con esta noticia publicada en el país en la que dice que precisamente esta feria no es transparente. Y tú me dirás, oye, que esas obras son muy difíciles de pensar, que no cualquiera puede hacer una obra de arte de ese tipo. Y yo te diré, bueno, pues ahora mismo te voy a crear, no sé, un puñado de obras de arte para las cuales no voy a necesitar pensar mucho, ¿eh? Mira, la primera. Tú pones la cabeza de cualquier líder político con un hacha aquí clavada y ya tienes una obra para Arco, aunque esté inspirado en el San Pedro de Verona, pero bueno. Otra obra, si coges a un crucificado, a Jesucristo, y le haces cualquier cosita, o sea, imagínate, disfrazarlo de boxeador o disfrazarlo de payaso o simplemente ponerle dos metralletas en las manos, que creo que esto ya lo hizo un artista. En fin, o simplemente cambiarle de expresión, imagínate, a Jesucristo, pero riéndose a carcajadas. Eso lo pones en Arco y dices, ¡qué polémico! ¡Qué artista más inteligente! ¡Que mira lo que ha hecho! ¡Mira cómo nos ha provocado a todos! Otra manera de hacer obras polémicas para Arco, pues obras escatológicas. Si expones compresas o gasas o material quirúrgico, bueno, que esto también lo hace Orlan, cuando se hacen las operaciones en la cara, pero bueno, pones cualquier cosa de esas y ya tienes una obra polémica. Pero no hay que ser tan complicado, imagínate coger una sala vacía y poner, yo qué sé, una pluma y encima le colocas una piedra y entonces dices, claro, eso es la falta de libertad, cómo el mundo está oprimiendo a los más débiles, todo lo que tú quieras. O algo más surrealista, coge un hueso, lo pintas de verde flúor y lo cuelgas del techo, lo pones en una galería y dices, mira qué maravillosa obra de arte y mira qué artista soy. Otra random, por ejemplo, coge un montón de pastillas de estas que ya no usan y ponlas en una vitrina y ya, ah no, eso lo hizo Damian Harris. Otra más, pues coge unos calcetines de Bob Ross, lo hace en una bolita y dice, esto es el mundo de Bob Ross, lo pongo en una galería y le pongo un precio muy grande porque si no, no se lo van a querer. Otra puede ser coger a mi cerdito autómata y colocarlo al lado de una pata de jamón y la obra ya está hecha. Simbólicamente es brutal, ¿no? ¿O no? Bueno, ya no voy a seguir creando obras de arte porque me va a explotar la cabeza porque he necesitado por lo menos tres neuronas para hacer todo esto. En el proyecto Arco 2019 voy a ir con mi equipo no solo a Arco sino a las otras ferias de arte de Madrid. Por supuesto, veré las obras que me resultan más polémicas pero también voy a hablar de lo mejor que hay allí. Todo bajo mi criterio, evidentemente. Espero que generemos entre todos y todas mucho debate en los comentarios, que hablemos de arte, que expresemos libremente lo que pensamos sobre todo lo que voy a mostrar. Si quieres saber más sobre el proyecto te lo dejo aquí abajo y nos vemos muy pronto. No esta realidad pobre de la tierra donde las cosas se posan, no, todo gravita. Nosotros estamos gravitando fuera de las leyes de la gravedad. Ahora hay quien no lo siente. No lo siente. No lo sientes. No lo sientes. No lo sientes. No lo sientes.